¡Suscríbete! Oye, no importe el grado de todo esto pero déjamela agarrando. Perfecto. Arriba de médico, dale. Por favor Nico, dale. Te pido un besito nada más. Bueno esta bien, lämme. Un minuto. Hola mi amor. ¡Ay kyla! T mots chron in imágenes... ¿Qué hacés Lola? Lola, vamos dale. ¿Qué hacés Lola? Las manos quietas Nicolás. Las manos arriba Nicolás. Ya no me vengas a hacer un planteo ahora porque desde un primer momento yo te dije como eran las cosas y vos las aceptaste. Sí, ya lo sé. Así que por favor, basta. Ya lo sé Gonzalo, ya lo sé, pero ¿sabes que Federico no te necesitamos? No metas a Federico en el medio porque no tiene nada que ver, Analia. Sí tiene que ver. No. Sí, porque vos sos su padre. Porque te esperó años, años para conocerte. Y ahora piensas que estamos los tres juntos, ¿entendés? Y él está contento por eso, sí. Bueno, voy a hablar con él, voy a hablar. ¿Qué le vas a decir? No sé. ¿Que estás casado con otra mujer? Disculpa, no sé. No sé, dejame a mí. Dejame a mí, tranquilízate. Le vas a contar que estás enamorada de otra mujer, pero que dormís conmigo de vez en cuando. Basta, Analia, por favor, te lo pido. Pero yo sé que se mata. Pensé que me lo iba a bancar y no puedo, ¿entendés? Una vez que yo te amo, el primer día que te conocí. Pero te necesita yo también. ¿Para qué mierda tienen celular si no lo tienen? Sí, negro. ¿Me dijiste algo? Me quiero escapar, me quiero librar, no quiero sufrir. ¿Negro, estás bien? ¿Qué te pasa, amor? Dime dónde, 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 dónde. Alguien que me quiera, alguien que me abrace la vida entera. Alguien que me quiera, que sea el sol de mi... ¡Gonzalo! ¡Bianca, Bianca! ¿Qué pasó? ¡Ahí viene Bianca! ¿Qué vas a hacer? Nos vamos a ir de acá. ¡Gonzalo! ¿Sabes? ¿Tambulita traicionada? ¿Vos lo querés así? Está perfecto. Voy a contar todo, Lola. Mira, vas a ver nunca más. ¡Sicópata, asesino! ¡Lola, Lola! ¡Lola, Lola, Lola! ¡Te lo juro! ¡Te lo juro nunca más te lo va a encontrar! ¡Lola, Lola, Lola! ¡Basta, basta! ¡Basta! ¡No, por ahí que la partida! ¡Llévense, Mapatús, sigas! ¡Llevátenlo, porque lo mando! ¡Llevátenlo. ¡Llevátenlo! ¡Llevátenlo, basura! ¡Basta! Ya está, ya está, ya está. ¿Ya está la nena con nosotros? ¿Ya dónde está? Ya está, está ahí. Está ahí. La tiene la policía. Quédate tranquila, ¿sí? Ahí. Ya está, ya está. ¿Qué te pasa, amor? ¿Estás bien? Sí Secuestraron a mi nieta, Rocío Sí, mi amor, ya lo sé, pero... Pero si te pones mal, no ganamos nada Y la policía se está encargando Y va a estar todo bien Necesito a mi nieta, San y Sal, acá en la casa con su madre Y yo necesito que vos estés bien Quiero a mi nieta acá, San y Salva Tranquilos Sí ¿Va a estar todo bien? Sí, va a estar todo Va a estar todo bien Tranquilo Sí Tenemos un trato, entonces Tenemos un trato, claro que sí Bien Les aseguro, chicos, que si todo sale bien Va a haber un buen porcentaje para ustedes también, ¿eh? Ay, la verdad, eso no es lo que más nos importa, para nada, ¿no? Lo que queremos es poder cumplir el sueño de nuestro amigo Y hacer del mercado uno de los shoppings más importantes de la capital Exactamente Hola ¡Garmendia! ¿Cómo está? Bien ¿Qué tal? Hola, ¿qué dice Garmendia? Bien Señor Lotero Garmendia Mucho gusto, ¿eh? Mucho gusto ¿Qué tal? Es el inspector municipal del que le hablamos El que nos va a ayudar con todo el tema este de... Bueno, del mercado, ¿no? Veo que no pierden el tiempo, ¿eh? No, cuanto más rápido mejor Bien ¿Cómo que le agarraste el arma al policía, negra? No sé, papá, no pensé, no pensé Me impuse como loca Imaginen que se la podían llevar a la beba y... Bueno, pero tenés que pensar un poco más Sí, sí ¿Qué más? ¿Qué más? Está en la habitación En la habitación En la habitación Prochida, ¿verdad? Sí, es un tecito Por suerte salió todo bien, ¿no? Sí, pero fue un riesgo Este, te podría haber lastimado a vos, a la nena Este, negra, de verdad No, no quiero, no quiero Pues salió todo bien No, me parece que la policía... Hizo muy bien las cosas a la policía Sí, yo estoy de acuerdo Pero ¿por qué tuvo que ser ella justamente arriesgarse y ser anzuelo para capturarlo a Nico? Me parece que es un... Fue de a mí algo Sí, bueno, pero no debiste haber aceptado, de verdad No, no fue una buena idea Bueno, lo importante es que ahora Tanto la nena como las mamás están bien Están acá en su casa, se van a recuperar Igual es raro, ¿no? Que Nico secuestró a Emma ¿Qué? ¿Qué te parece raro? Es lógico, agarró a Emma porque es lo que más quiere Lola y está obsesionada con Lola Entonces fue la única manera de agarrársela con ella Sí, bueno, pero si Nico quería lastimarla a Lola ¿Por qué le creyó cuando Lola le dijo que se quería ir con él? ¿A dónde querés ir, Bianca? No entiendo Nada, nada, quiero saber, nada más Quiero saber qué pasó Estoy pensando Bueno, bueno ¿Qué es lo que pasó? Lo vamos a saber con el tiempo, ¿sí? Ahora lo importante es que la nena descanse con su mamá acá en la casa Está durmiendo, está durmiendo Sí, bueno, pero vayan, vayan a verla, a animarla un ratito y nosotros vamos al mercado Vamos ¡Vení! Bianca, ¿venís con nosotros? Sí Bianquita, quédate con los chicos por si necesitan algo Yo me encargo de la carnicería, dale Bueno, está bien Cualquier cosa llama, ¿sí? ¿Listo? ¿Estamos a mano? ¿A mano? Sí, a mano ¿Con qué? Digo, vos le hiciste un tatuaje al pibe para vengarte por el tatuaje que le hice yo a la chica Estaba celosa, ahora estoy celoso yo Estamos a mano Mirá, para que estemos a mano, como vos decís, mínimo me tengo que chamullar a 10 clientes por lo menos Ahí vamos a estar a mano Te pido que por favor no te pongas en difícil poder En difícil, nene, hacete cargo, sos un pirata Yo, no Era, era un pirata ¿Eras un pirata? ¿Cuándo dejaste de ser un pirata? A ver, porque aparece esta clienta y vos de repente te salen los colmillitos, así de nada A ver, para que veas la seriedad, ¿sí? Con que vengo a hablar Tengo un plan A partir de ahora, vos tatuás a las nenas, yo tatué a los pibes, todos contentos, ¿qué decís? No es tan fácil Ah, no No, no es tan fácil, porque ya no te creo nada, porque es más fuerte que vos Bolivia, nos costó tanto estar juntos, nos costó tanto estar juntos, ¿eh? ¿Por qué vas a tirar todo por la borda por esta pavada? No es una pavada No Sabés que soy celosa y que soy posesiva Y cuando te veo con una chica hago cualquier cosa Claro, sí Bueno, entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Para qué lo haces? Cambiá, loco, cambiá ¿Qué te pido que cambiés? No, no, sos imposible Quiero un tiempo ¿Qué? Que quiero un tiempo ¿Qué es un tiempo? Sí, quiero un tiempo, me tengo que preservar, estoy podría estar celosa y después todo el mundo dice Yo soy la loca, la enferma, la mala de la película Me cansé, me cansé Clienta nueva No se va a arrepentir, muchísimas gracias, ¿eh? Muchachada, muchachada, acérquense por favor, clientes, no, gracias Bueno, les presento acá, el señor es inspector de la municipalidad y viene a inspeccionar el mercado Yo ya hablé con el administrador nuevo, digamos, y viene ahora en un ratito ¿Qué va a inspeccionar? Es un procedimiento de rutina, estamos controlando todos los locales del barrio para ver si cumplen con las nuevas normativas de la municipalidad Claro, bueno, pero eso no debería habernos avisado con tiempo No tenemos obligación de dar ningún tipo de preaviso, pero bueno, el mercado está funcionando, así que supongo que deben tener todo en regla, no hay de qué preocuparse Así que... Olvidate Bueno Quisiera empezar por el depósito, ¿dónde guardan la mercadilía? El depósito, voy yo, lo acompaño yo, Tommy Mejor una dama Ahí está, por acá por favor, yo me encargo, no se preocupen, chicos Bueno, que vaya todo bien Ey, Rodolfo Gonzalito Hola, ¿cómo estás? Qué alegría ¿Cómo te va? Feliz ¿Sí? ¿Apareció? Apareció la nieta ¿Apareció la nieta? ¿Apareció la nieta? ¿Apareció la nieta? ¿Apareció la nieta? ¿Apareció la angustia, hermano? ¿Dónde estaba? Bueno, este, la tenía este hijo de mil perra de Nico ¿Y está bien la beba? Está bien, está bien, está bien, sí, 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 está bien, está bien ¿Bianca está acá? No, se quedó haciéndole la pata a la hermana Este, ¿me vas para allá? Tengo que volver al hospital, no, no Dale ¿Qué? ¿Qué pasa? Te estás tocando acá el pecho ¿Qué pasa? Nada, déjate de embromar Nada, nada ¿Te duele el pecho? Déjate de ser Decime, ¿te duele el pecho? Pero no, dale, este, no No, vos con los antecedentes que tenés no... Ya fue, ya fue Bueno, ¿qué? Vamos al hospital Voy después, oye, te prometo que voy después O sea, si vos en una hora no estás allá, yo te vengo a buscar Voy después, Samuel No, en serio Apareció mi nieta, chao Te vengo a buscar si en una hora no estás, ¿eh? Chao Hola, ven acá ¿Qué haces? ¿Gonzalo? No está ¿No lo viste en el hospital hoy? No, estuve franco, no fui, por eso Ah, mirá Bueno, no te preocupes, era para hablar algo del nene Pero después lo llamó por teléfono Pasá, 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 pasá Mejor contámelo a mí, ¿sabés por qué? Por ahí Gonzalo no te va a poder atender Contame cómo es el tema del nene, ¿qué pasó? Mira, en realidad quería hablar con él porque lo quiero traer a Fede a vivir acá conmigo Y bueno, quería su opinión, ¿no te importa, no? No, no, ¿cómo me va a importar? Sí, escúchame, a vos no te importa lo que piensan los demás ¿Cómo? No, que te vi hoy, hace un ratito, en el auto, con mi marido Y no me lo niegues ni me mientas porque sé que estuviste con él, sé que eras vos No, Bianca, no tengo ni por qué negártelo ni mentirte La realidad es que he terminado de trabajar toda la noche de guardia y Gonzalo de camino acá a tu casa Me quiso llevar a la mía, nada más Y no se lo dijiste y no se lo comentaste ahí lo del nene No, lo acabo de decir Pero bueno, no te preocupes, después... Después lo hablo con el yo Nos vemos Gracias Yo no sé para qué soplan ¡Ya va! Aplausos ¿Y ese bebé que ya parí, no me di cuenta? No, yo ya hice mi trabajo, ya está, ya está, no me agradezcan nada No es por mí, bueno, quiero compartir este premio ¿De dónde sacaste este bebé? Emma ¿Cómo, Emma? Si yo llamé a lo de... a lo de Bianca y ya está con... con Lola, Emma Bueno, esa es la magia de la televisión Puedes... puedes estar en dos lugares diferentes en el mismo momento ¿Devolvé este bebé? La madre debe estar desesperada, ¿a dónde lo encontraste? Estaba en la plaza, mal estacionada, en doble fila, al lado del... Nito, por Dios, ¿qué crees? ¿El preso? ¿Devolvé este bebé? No puedo, es sábado ¿Y qué? Hay que esperar hasta el lunes, los sábados no se aceptan devoluciones Pero si todavía tiene la etiqueta, anda que vas a ir preso No, preso no, preso no, otra vez no quiero volver a estar en cana Dios mío, son todos los pibes iguales, son como los... los cosos, ¿cómo es? Ya no, ya no, ya no, ya no ¿Cómo va a volver a ir en cana? ¿Cuántas cosas que no sabemos del pelotudo de tu padre? No es medio raro lo que está pasando dentro de Nelly y Gonzalo, de verdad No sé, hay algo que me están ocultando Igual que Lola y Nicolás, también Hay algo raro ¿Raro? ¿Cómo raro? Raro, raro Bueno, ¿raro qué? Que no me cierra que Nicolás le haya robado el bebé así, porque sí Pero Nicolás estuvo obsesionado con tu hermana todo el tiempo ¿Qué es lo que no te cierra? Que no me cierra, justamente ¿Por qué? Justamente, porque sí, porque ella sabía que él estaba obsesionado con ella O sea, ¿para qué seguía con él? ¿Para qué lo sigue viendo? ¿Cómo que lo vio? ¿Dónde lo vio? Sí, lo vio, en la oficina de Mauro Eso, sí Fue cuando me pegaron en la cabeza ¿Pero vos viste a Lola en la oficina de Mauro? No, no la vi, la seguí hasta ahí Y cuando entro me pegan, me pegan Bueno, entonces no la viste No es lo mismo Bueno, está bien, no la vi Bueno, está bien, listo No la vi entrar, la seguí hasta la puerta Pero, escúchame, ¿qué te pasa? ¿Qué te haces el abogado defensor de Lola ahora? No, no soy el abogado defensor de Lola, soy tu amigo Y como tu amigo estoy tratando De que entiendas De que no tenés ninguna prueba concreta contra Lola Si vos pensás que esto fue así Y que Lola tiene que ver ¿Por qué no hablás con Lisa? Y ya está Es que ya hablé Hablá Acá tendría que estar Gonzalo, a ver si no está Está bien Para tu información, si Gonzalo estuviera acá Te sentiría solo igual ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque, porque estás enamorada de Renzo Y no me digas nada No, basta, no, andá a poner el agua que está frío Reunión, reunión Venga, chicos Acá Estoy tranquilo, sí ¿Y Pinita? ¿Y maestro? Ya terminé la inspección Y bueno, al principio encontré unas cuantas irregularidades Bueno, enumerálas a ver cuáles son Para comenzar, el edificio está en muy malas condiciones Ya lo sabíamos a eso Bueno, yo le comunico lo que vi, nada más Por otro lado, el mercado tiene muchos problemas de saneamiento Tiene humedad, no tiene rampa ni baños para discapacitados No está bien señalizada, no hay planos de evacuación ¿Planos de evacuación? Sí, es necesario Bueno, por otro lado, tiene una sola puerta de acceso Para que entre los clientes y también para que entre la mercadería Y eso no puede ser así Ni hablar del edificio, mire las vigas como están todas carcomidas Hay que revisarla Puede suceder una tragedia en cualquier momento Estamos corriendo por el edificio Bueno, pero a ver, ¿usted va a tomar alguna medida? Porque así estamos preparados Mire, señorita, lamentablemente Así como está, el mercado no puede funcionar Así que yo voy a proceder a la clausura Ay, no ¿Cómo vas a funcionar? Yo cumplo con mi deber, nada más Estoy trabajando, nada más ¿Cómo vas a ser loca? No, no es consciente No es consciente Nosotros no somos responsables de esto que está pasando acá No somos los dueños El dueño es otro No, estamos pagando el pato Que Mauro no puso guita en este mercado Como tendría que haber puesto todos Además, se arrasa el mercado Y nos quedamos todos los que están acá sin laburo Bueno, el mercado, no, no La municipalidad no se puede arriesgar A que el día de mañana pueda suceder una tragedia acá ¿No? Está mal En Rivera Mucho gusto Mucho gusto Y hablo en nombre de todos mis compañeritos Bueno, ya bien, pero lo tengo que encerrar ¿Qué voy a hacer? Por favor No, no, no Pará, pará, pará Para que no es consciente ¿Sabés de qué pinita? El como coimea morfagrata Nosotros morfamos las 24 horas acá No, yo no le quiero sacar el trabajo a nadie Pero así como está el mercado va a tener que... Al lado ¿Mira? Al lado Y me miras y te ocultas, secando lágrimas Lo que abras se la vida entera A quien que me quiera Que cito Llamar ambulancias, llamar ambulancias Ya estamos llamando, ya estamos llamando ¿Qué le pasó? ¿Qué sé yo? Llamar Llamar Pina Ahí está, ahí está ¡Usted es el responsable! ¡Usted provocó esto! Si le llega a pasar al Goldegra va a ser un asesino ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Dos minutos! ¡Dos minutos! ¡Dos minutos! Voy, Bianca ¡Dale, abrimos! ¡Dale! Hola Hola ¿Cómo va? ¿Me venís a llevar preso? No ¿Me querés dar perpetua? Tengo cosas bastante más importantes que hacer ¿Está Bianca? Perpetua ¿Está Bianca? Vida, de por vida, sí Lamentablemente, sí, está Bianca ¡Bianca! ¡Sí! Te buscan Hola Hola, Bianca Mirá, apenas escuché tu mensaje Sí, qué bueno que viniste, doy mi sentad Me voy No, no, quédate, quédate, quédate Vos tú podés quedar Bueno, contame Es sobre mi hermana No sé, no sé, hay cosas que no me cierran ¿Por ejemplo? Yo nunca le creí lo de su enfermedad Nunca le creí un montón de cosas que ella inventó Y tampoco le creo que no tenga nada que ver con Nico ¿Y qué relación pensás que pueden llegar a tener a ella y Nicolás? No sé No sé No sé qué relación Pero Yo estoy segura que Nico no estaba solo en la oficina de Mauro Había alguien más Y también estoy segura que Lola no quería que yo la persiga ¿Y vos pensás entonces que ella fue la persona que te golpeó? No, no sé No sé Mirá, Bianca, yo te confieso que yo siempre sospeché de Lola Lo que pasa es que no tengo pruebas como para incriminarla Y también me parece que Nicolás no tiene el perfil de asesino Pero que vos no estás diciendo que mi hermana sí tiene perfil de asesina No entiendo No lo sé No, estoy tranquila, pero no puede ser Yo estoy segura que mi hermana se pudo haber mandado un montón de cosas Pero de ahí a que sea asesina no creo De verdad te lo digo Capaz que Nico, no sé, la está presionando para que no hable Bueno, capaz que lo que ocultan tiene que ver con algo de las muertes de Mauro y de Lucía Ahora, Emma ¿Vos pensás que puede llegar a no ser de Renzo? ¿Vos querés decir que... Que Emma es hija de Nicolás y que por eso la secuestró? No, no sé ¿Existe esa posibilidad? No, no, no puede ser No puede ser si mi hermana se hizo los análisis de ADN cuando estaba embarazada Salió que era hija de Renzo No, eso no puede ser A ver, un minuto Rocío ¿Qué pasa? No, no, está bien, está bien, ya voy para allá ¿Qué pasa? Mi viejo, mi viejo está internado, parece que fue el corazón Me voy para el hospital Vamos, vamos, yo te llego Gracias Al paciente de la 23 le bajamos la medicación, así que solamente una vez por día Bueno, ¿sí? Analia ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Podemos hablar? Sí Bueno, me dijo Bianca que estuviste en casa buscándome Estamos en el trabajo, Gonzalo ¿No? ¿Para qué fuiste? ¿Perdón? ¿Qué tiene de malo que haya ido a tu casa? ¿Vos querés que Bianca se entere de todo? No entiendo Soy la madre de tu hijo Es lo más normal que vaya a buscarte por algo Sospechoso sería si no me viera nunca Es que últimamente estás teniendo algunas actitudes que me ponen un poco nervioso La otra te pone nervioso Pero bueno, son las reglas del juego, ¿no? Si la situación que estás viviendo no te gusta, ¿sé lo que tendríamos que hacer vos y yo? ¿Qué me querés dejar? Yo que vos lo pensaría, Gonzalo No, que tendrías... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé qué pasó, no sé, por favor Prepará terapia, prepará terapia ¿Qué pasó? Vos tenés que salvarlo, no sé qué pasó, te lo suplico, por favor, vos tenés que salvarlo Sálvalo, está en tus manos, por favor Ah, bien, sí, por supuesto que voy a hacer todo lo posible, creo que sí Bueno, está listo, está listo Bueno Bueno, por suerte, todo está saliendo mucho mejor de lo que esperábamos, ¿no? Espero que nos pongamos todos de acuerdo y sin entredichos como hace un rato, por favor No, bueno, lo que Katia le dijo lo llamó asesino en realidad para no levantar sospechas entre los puesteros La gente es como muy mal pensada ahí Pero, Garmendia, claro Sé perfectamente como la gente que trabaja en un mercado, ¿eh? Bueno, lo bueno es que todo está saliendo sobre ruedas Es un placer hacer negocio con usted Ah, igualmente, igualmente Perdón Bueno, entonces estamos al habla, ¿eh? Sí, manténgame al tanto Sí, por supuesto, por supuesto Yo no me siento muy bien, ¿sabes? Así que me parece que me voy a ir a casa, ¿sí? Después nos vemos No, bueno, para, 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 contame por qué no te sentís bien Digo, está saliendo todo bien acá Sí, pero, pero pasa que el negro no está bien, el negro se puede morir y es culpa mía No, bueno, Katia, igualmente contemplamos mil veces la posibilidad de destruirlo y... Pero es que destruirlo de otra manera, jamás pensé en matarlo, Tomás No, no, yo no estoy diciendo de que lo mate, no Bueno, bueno, pero si se muere Rodolfo no es culpa tuya, Katia Lo único que nosotros estamos haciendo es tratar de que pague por lo que él y Rocío te hicieron, nada más Eh, sí Sí, tenés razón, tenés razón De todos modos, yo no estoy muy bien, también debe ser todo esto de la transacción y, bueno Prefiero ir a casa un rato a descansar ¿No te acompaño? Eh, no, 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 no Prefiero estar sola, caminar un ratito me va a ser bien ¿Buenas? Hola Hola ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Bien? ¿Sí? ¿Vanís a retocarte el tatú? ¿Sí se podrá? Sí, claro, estoy haciendo horas extra, venís siempre el tatú Ah, bueno, bueno Discúlpame, eh ¿Por qué? No, no, porque estaba ahí, se me hizo muy tarde, tenía un temita que resolver ¿Lo pudiste resolver? No No, 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 no creo que tenga solución Ah, bueno Es de esas Bueno, mira, yo no me quiero meter en tu vida, pero la verdad que paso tantas horas acá tatuando a la gente que terminan confesándote cada cosa Así que, si querés probar conmigo, soy muy buena oreja Sí, pero es enroscado esto, eh Este, nadie lo entiende ¿Ven, probar conmigo? No, no sé, me enamoré de una amiga y a ella no le pasaba lo mismo, pero yo me obsesionaba cada vez más con ella, no quería que nadie se le acerque, que ningún tipo se le acerque, viste Hacía valer cosas con tal de espantarlos Este, hasta, me mandé cada una también, pero no me enorgullezco de nada, no, al contrario Pero bueno, no sé, qué sé yo qué voy a hacer, es mi naturaleza eso, yo soy así, amo, amo con todo Y cuando amo voy a fondo, no me corto por nada, así Así ¿Y qué pasó? Y bueno, al final nos pusimos de novio, sí, y yo ahí pensé como que iba a terminar el calvario, pero vos creés que no Que fue peor Peor Más o menos Sí, cada vez que la veía con un tipo, me ponía loco y pensaba que ella trataba de seducirlos a todos, era como una pesadilla, terrible A que yo sé cómo terminó esa historia ¿Sí? Sí A ver Te mandaste una cagada y ella te dejó, ¿no? No, 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 esta vez fue diferente, yo le pedí de tomarnos un tiempo porque sabía que si seguía así iba a terminar todo mal Y me quería preservar un poco, no quería que, no quería que pasen mayores, la verdad Bueno, bueno, ya te haces testaje Qué bonito Qué bueno Gracias Buenísimo, gracias, muchas gracias, y la verdad que tenías razón con lo de que eres psicólogo ¿Viste? Sí, sí, tenés muy buena oreja Y no quiero abusar del diván, pero, ¿no? ¿Querés venir a tomar algo conmigo? Bueno, dale, vamos ¿Sí? Sí, ¿por qué no? Pero esta vez me toca escucharte a mí Dale Vamos No, Pina, todavía no sabemos nada, pero no vengas, vos mejor quédate con Leonel, cualquier cosa yo te aviso Dale, un besito, chao Gonzalo Hola ¿Qué se sabe? ¿Cómo está Rodolfo? No te puedo mentir, Rocío, la verdad que el estado es un poco complicado ¿Pero eso qué significa? ¿Qué quiere decir? Que su corazón está débil, que no es el primer episodio que tiene, que está en observación, que hay que esperar Bueno, hay que esperar algunos estudios que le estamos haciendo Está bien, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con mi papá? ¿Qué es el corazón? Es el corazón, sí ¿Pero va a estar bien? ¿No le va a pasar nada? Si va a salir Esperemos, yo voy ahora a hacerle unos estudios, en cuanto tengan los resultados voy a venir y se los voy a comunicar Por favor, te esperamos que Sí Rochi, ¿por qué no te quedás acá descansando un rato? No comiste nada, mija No, ya ves que yo tengo que ir, tengo que llevarle esta ropa por las dudas, porque después si se quiere cambiar Y también tengo que llevarle los papeles para el tema de la internación, de la obra social ¿Lo llevo yo? Así te lo espero No, 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 si está todo bien, si está todo bien, aparte yo tengo que estar al lado suyo, no me tengo que mover de su lado Este... Está bien, pero te lo llevo, bueno, si te vas, comés antes, es una orden No, no, porque la verdad que no me pasa nada, tengo el estómago cerrado ¿Leonel? Leonel está cenando en lo de Sebastián Ah, ok Así que después, más tarde lo paso a buscar, viene a casa Ah, bueno Le alquiler es Harry Potter, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, así que tiene para distraerse Este... perfecto, está todo encaminado, está todo muy bien Está todo bien Está todo organizado, así que... Va a estar todo bien Va a estar todo bien, porque el negro va a estar bien Va a estar bien, ¿no? Va a estar bien Claro, Ro Va a estar bien Medalla milagrosa Yo sé, yo sé que el grito va a estar bien Va a estar bien Que... Que vamos a estar juntos Y que no importa lo que me digan los médicos El negro... El negro... No me va a dejar sola No No, no, porque si pasamos tantas cosas que... Ahora... No, tenemos que ser felices y... Y... Y disfrutar de la vida Y para que ser felices No vayas a llorar, te lo pido, por favor Porque si lloras... Este... yo no voy a llorar Yo no voy a llorar Yo no voy a llorar, tampoco Yo estoy segura que... Va a salir todo bien Va a salir todo bien Así que... Vamos Te quiero Vamos Gonzalo, ¿qué... qué sabes de mi viejo? Todavía no hay novedades Estamos esperando los resultados de los estudios Así que en cuanto los tenga te voy a avisar Pero por qué no aprovechas y descansas vos Es que no puedo, no puedo, estoy nerviosa ¿No podés hacer algo para agilizar el tema? No puede ser que no sepamos nada Estoy haciendo lo imposible, mi amor, pero no puedo con todo Yo tampoco puedo con todo, Gonzalo Tengo a mi viejo internado, a mi hermana que está metida en algo raro Vos... ¿Y yo qué, Bianca? Estoy haciendo todo lo posible para sacar adelante a tu papá Y vos me parece que no... No me podés reprochar nada, absolutamente nada Te vi en el auto con Analia, Gonzalo Quiero saber qué está pasando Pero, Bianca, ¿de qué hablás? Analia es la madre de mi hijo Es lógico que yo tenga una relación con ella Está bien, tenés razón Tenés razón, tenés razón Perdóname, estoy muy nerviosa No te preocupes, está todo bien Pero aprovechá y descansá Yo en cuanto tenga los estudios te llamo y te digo cómo va todo, ¿sí? Está bien Está bien, dale Gonzalo Prométeme que lo vas a salvar Sálvalo, por favor Voy a hacer todo lo que está en mis manos, te lo prometo Gracias Confío mucho en vos Te amo, ven Te amo, me sé Te amo, las cosas Te amo, ven Te amo, ven Te amo, ven Hola, amor. Estoy bien. Sí, claro que está bien. Está muy bien. El mercado. El mercado va a estar bien. No tenés que preocuparte de nada. ¿Qué pasó con el mercado? Todo se va a arreglar. Vos tenés que creerme. Todo se va a arreglar. Yo me voy a encargar. Ahora lo que tenés que hacer es ponerte bien vos. ¿Sabes? Y muy pronto nos vamos a ir juntos. Los dos. A la casa. Y no nos vamos a separar más. Claro. Pero que tenés que irnos. Ajá. Ey. ¿Qué haces acá, Renzo? Estoy esperando a tu hermana por si Rocío necesita algo. ¿Vos todo bien? ¿Cómo está tu viejo? No sabemos nada todavía. Vine a buscar un poco de ropa para Rocío. Después se lo llevo al hospital. Está bien. Bianca. ¿Necesitas algo? Un abrazo necesito. Un abrazo necesito. En otras no. Con mujeres me gusta siempre ser caballero. No perder el romanticismo. ¿Y vos cómo sos? Yo. A mí me gusta mantener el misterio. Sí, me di cuenta de eso, ¿no? ¿Por qué no me contaste nada de vos al final? Bueno, porque vos tenías cosas mucho más interesantes para contarme. ¿Sí? ¿En serio? ¿No te taladré los oídos con mis historias? ¿No? No. ¿No sabés que no te creo? ¿Seguro que estás pensando que soy un loco? Un psicópata que no deja en paz a la novia y además de embolarte mucho, ¿no? ¿Sabés que no? Tenemos más puntos en común de los que vos te imaginás. ¿Sí? ¿En serio? Sí. Sí. Tantos que la verdad me dan ganas de contarte cosas que nunca le conté a nadie. Soy todo oídos. Cuando vos quieras, ¿eh? ¿Sabés qué? Creo que vos me podés llegar a entender. ¿Sabés qué es lo que más me gusta de esto que me estás contando? ¿Qué? Que existe un próximo encuentro. ¿Por qué no? Una cena. Cuando usted quiera. Bueno, y esta vez prometo callarme la boca. Ahora te toca hablar a vos, ¿no? ¿Sabés qué? La billetera no estaba en el locker. No está en mi cartera. Debe estar arriba en el locker. ¿Me acompañás? ¿Subís? Sí. Paso al baño un toque. Dale y te alcanzo. Bueno, dale. Te espero arriba. Dale. Dale. Parece que te fue bastante bien. Esta minita va a pagar por haber matado a Taya, hermano. Por eso. Por haberme metido en cana. Sí, vos no te preocupes. Déjamelo a mí. No puedo más. Te juro que no puedo más. ¿Qué pasa si mi viejo no sale? ¿Qué pasa si no sale adelante? Va a salir todo bien. En serio. Tu viejo es un tipo fuerte y vos también sos una mujer muy fuerte y tenés que tener fe. No sé. Te juro que es muy difícil. Ya sé que es muy difícil. Pero en estos momentos uno saca fuerza donde no tiene para afrontar lo que sea. Sí. En serio. Yo voy a estar acá para lo que necesites. Puedes contar conmigo de verdad para lo que sea. Te dejo con tu hija que te necesita. ¿Y vos? Y yo voy a buscar ropa para Rocío. Después me voy para el hospital. Ya va, ya va. Fue que esté lo más hermoso que me pasó en la vida, Rocha. Mi papá, mi negro bolita. No hables. Escucha. No hables porque los médicos me van a retar. Dicen que no tenés que hablar así. Escucha. Yo sé que vas a poder. Es que habla negro, por favor. Escucha. ¿Cómo pudiste hasta ahora vas a seguir trabajando y peleándole a la vida? Claro que sí, con vos. Si estamos juntos. Y vamos a estar mucho más juntos. Rocha, déjame hablar. Y... Rocha, déjame hablar. No quiero que... No quiero que hables porque no tenés que hablar. Los médicos dijeron que tenés que ponerte bien. Que tenés que estar fuerte. Así nos vamos pronto a casa, los dos juntos. Que no esté bien. Y está bien. Está con su mamá y te está esperando en casa para que la madre críe mucho. Que Leonel... Que Leon... Siga vendiendo a casa. Y para eso tenés que enseñarle. Porque los secretos los conocés vos. Así que vos tenés que estar ahí enseñándole todas las cosas. Tenemos tantos proyectos. Tantos lindos proyectos juntos. Y tenemos que cuidar a nuestra familia. Y también... Agradecer a la familia. Tenemos que agrandarla. ¿Quién te dice? Mantenir mi vida a la familia. Vamos a... A mis hijas. A mis hijas que no peleen más. Solo vos podés conseguirlo porque a mí no me hacen caso. Así que tenés que estar ahí para... Poner a orden. Bueno, ahora... No te fuerces más. Te lo pido, por favor. Te lo sorprendo. De cualquier manera. Vamos a tener la piel. Vamos a tener la... Vamos a tener la... Te amo. Y yo también te... Te amo. Negro. No, no, no. Te amo. Te amo. Te amo. Por favor. Te lo pido, por... No. No te podés morir. Negro, no te morís. Negro, no te mueras. Un médico. Un médico, por favor. Un médico, por favor. Negro... Negro, vos no te podés morir. Negro, escúchame. Vos no te podés morir. Te amo, te amo, te amo. Alguien que me quieras, alguien que me quieras, alguien que me quieras. Lo más probable es que tengamos que hacerle una pequeña intervención. ¿Cómo lo van a esperar? Es una incisión que nos va a mostrar cuál es el estado real de las cosas. Pero no es nada grave, no está todo bien. No, no, creemos que lo que tiene son algunas arterias obstruidas y esa incisión nos va a decir, bueno, cómo proceder. O si lo esperamos ahora o si queda en observación. ¿Qué pasa? No, 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 está todo bien. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Sí, está, él va a estar bien, ¿verdad? ¿Vos cómo estás? Estoy bien, es que estoy cansada, es eso nada más, pero... Él va a estar bien, él va a estar bien. ¿Por qué no te sentás y descansás? Bueno, está bien, pero vos me tenés que prometer que vas a hacer todo lo imposible para que él esté bien. Por supuesto, Rocío, claro que sí. Gracias. Rodolfo te internó en un psiquiátrico y el único que se la jugó por vos fui yo. ¿Dejamos acá esta conversación? ¿Puede ser? Yo lo único que quiero es que vos no te ablandes con esto del corazón de Rodolfo ahora que lo tenés que dejar en la calle. ¿Estás bien? Pero claro que está bien, no me voy a ablandar. A ellos no se les movió un pelo cuando te metieron ahí. No te olvides de eso, no te olvides de eso. No me voy a... Tomás, te amo. Es una cosa, Rodolfo Rebella. Claro. Vos te vas a poner bien y vamos a salir juntos de acá, caminando, y vamos a ir a casa, y vamos a... a... a criar a Leonel, y a... a cuidar que las chicas estén bien, y a mi madre a malcriar mucho a Emma. ¿Está claro? ¿Sí? Si me lo decís así, no me queda otra, ¿qué? Vamos. Gracias, doctor. Te amo. Gracias, doctor. Va a estar todo bien. 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 Ahí va. Hola, Lola. No, no me hagas esa cara, ¿sabés qué? Estoy cansada de tu carita y yo no digo nada y te digo todo. Dejá de llenarle la cabeza a Renzo, Bianca. ¿Cómo te lo tengo que decir? Ey, ey, ey. No, ey, ey, ey. Estoy hablando bien, estoy hablando bien y no te metas, porque estoy hablando con ella. No, me... Bianca, ¿me podés mirar un segundo? Alejate. ¿Cómo te lo tengo que explicar? Alejate. Alejate de Renzo y de mí. Alejate. Bueno, bajá un poquito el tono. Bajá un poquito el tono porque estás hablando. En mi casa, con mi mujer, le estás hablando mal. Entonces, lo mejor va a ser que te tranquilices y en todo caso después hablamos mejor. Tranquilizate, nos sentamos y hablamos. Siempre pasa lo mismo. Lo veo y él se hace el... Se hace el lindo... Y no soporto verlo con alguien. Es como que me agarra una especie de celos que se apoderan de mí y tengo ganas de... No sé, me pongo como ciega y tengo... No sé, ganas de hacer cualquier cosa. ¿Te fuiste a comer a la casa de Anali y después te quedaste a dormir con ella? Gonzalo, contestame. ¿Puedo explicarte? ¿Puedo explicarte? No, no, decíme sí o no. Gonzalo, contestame. Te di la oportunidad para que me digas la verdad. No la estás aprovechando, Gonzalo. Ya está. ¿Ya está qué? Lo nuestro se termina, Gonzalo. Lastimé a alguien, cosa que nunca pensé que podía hacer. Y encima no me hice cargo. ¿Y qué pasó? No, nada. Fue un moco. Un gran moco. Y me asusté, me asusté, no sé. Encima le hice pagar a otro mis platos rotos, pues... Yo era peor que vos al final. Yo sabía que era peor que vos. No sos peor. ¿Qué te pasó alguna vez? Lastimaste a alguien y le echaste la culpa a otro. Vamos a la guardia, que te revisen. Hácelo por mí. Dale. ¿Querés un tecito? Después. ¿Un tecito? Ahora lo voy a esperar a Gonzalo que venga con novedades y después... Anda a buscarme el tecito. Sí, voy a buscarlo. Sí, mejor. Ah, Gonzalo. ¿Y qué pasó? ¿Cómo está? ¿Cómo está Rodolfo? 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 ¡Gracias!